I remember when I told her that she could go if she wanted to I told her ¿Recuerdas? ¿O fue antes? MCK, Patochea, KTR Escupo lo más fuerte en tu estúpida moda De la rima el campeón y de tu novio el Casanova Pide tres deseos a mi destello supernova Espera que triture tus esperanzas con mi lanza MCKarma es el astro que pasea su arma por tus nalgas Vayas donde vayas, este potro más cabalga Si estoy por las calles de tu casa, mejor no salgas Ardiente bestia fuerte que con palabras te desangra Deja el arte a los que saben, ninguna réplica no estará Que si nos comparen, hacemos hip hop sin iguales Inmortales, diez años en esto Trágate tus palabras, caes por tu peso Y un triple en tu cara el cesto De este mundo no te llevaste ninguna victoria Te traiciona tu memoria, nunca vistes gloria Como de tu mierda más te brisa En el escenario solo me das risa Karma te reto, yo te reto a esto para que más que tus heces Soy tu pesadilla, bienvenido a tu martes 13 Con máscara de poque y líricas que apuntan mis machetes Se huele el temor de rappers frustrados Con mediocre resultados, talento cero Solo respeto de delincuentes sin cerebro sincero Me enfrento en cualquier parte, la victoria segura mía ¿Recuerdas como fue antes? Tu mente se oxida, tus palabras se encuentran perdidas Mientras tengo dos tiros en el suelo pidiéndome a gritos Que lo dejes sin vida Puedes pedir auxilio, busca mi fuero en las amarillas En la sección de masacres a domicidios y ya está Aquí están los rappers y somos todos profesionales A mi rap les saco brillo, contigo es trop bajo En un futuro no muy lejano le podemos dar trabajo ¿Recuerdas cuando rapeabas en nuestra contra? Aquí estamos más vivos que tú y tu grupo de plástico Nuestro rap te escuchaba con una sonrisa irónica Sabiendo que gastabas saliva, que al final tragarías Nunca tuvieron fe en nuestra habilidad Somos el mejor exponente de rap de tu ciudad Porque lo sentimos, lo vivimos Para un bombo y una caja nacimos Hermanos de madre, pero juntos no crecimos Mucho bra, bla, envidia, enfermedad Nuestro linaje brilla, perfectos compases Salimos sin equipajes Hoy volamos gritando el mundo entero linares Paz y respeto a todos los plenarios que jugamos a hacer hip hop Que los niños vengan a esta clase magistral de rap real I remember when I told her That she could go if she wanted to I told her Any way the wind roll It's cool That's what I said, y'all It's cool My